La música del Porro Negro Un tamborero, bien cotizado Y ahí seguía la tradición, la trayectoria de él Se murió y se vivió con el Porro Negro ¿Aquí? Sí, aquí en esto Tomás ¿Ustedes de donde considera que viene el Porro Negro? ¿Dónde son los orígenes? Bueno, los orígenes... O sea, mi abuelo es de Género Magdalena Magdalena Y mi abuela es de Fremoreno también, Magdalena Y el Porro Negro, pues... Considero yo que viene, pues... De allá de... De África De donde se levantó más o menos Y ahí... De ahí más o menos tuve que... Descender ahí para... Para mucha gente Y se fue creando un Porro, no como el que toca él Pero vamos a decir que no lo toquen igual O que sea que nosotros sacamos otro... Mi papá... Tocaba el Porro más o menos como un toqueo Pero entonces yo le pongo otra... Yo le voy poniendo... O sea, más... ¿Figuras? Más figuras... Ya... ¿Este Porro tiene que ver algo con la música de Son de Negro? Sí, claro... ¿Por qué le llaman Porro Negro? Bueno, aquí se le llama... El Porro Negro Porque aquí el nombre es... El Baile de Negro El Baile de Negro Pero aquí le dicen... Vamos a hacer el Porro Negro Porque se toca el Porro Negro Y lo sacamos... En los carnavales... En 20... En cualquier día que uno quiera tocar un Porro Negro lo toca... Que haya entusiasmo... Ese nombre nada más será aquí en esta población... En Santo Tomás... Porro Negro Si, si... Que yo lo haya visto allá en Sabana Grande... Y en Palmar... En Palmar... Si hubo... Si hubieron uno que tocaban el Porro Negro... Pues ya esa gente... Ya... Ya murió... Y... O sea, no... La gente nueva no... No... ¿Su abuelo era de Ciénaga? Sí... Yo... Yo... ¿Tu familia prácticamente viene allá de... Ciénaga Magdalena? De Magdalena... De Magdalena... De Magdalena... De Magdalena... Ellos trajeron todas esas tradiciones por acá... Eh... El... El tío de mi papá... Un tío de mi papá... Que también tocaba a mi papá... Más o menos... Yo que... Yo que... Yo esa... Viene de... Del tío... De... De nosotros... El abuelo... No recuerdo si... Porque yo tampoco... No lo conocí... Si tocaba o no tocaba... Pero si tenía un tío que si tocaba... Ni millones... No recuerdo el nombre ahora... Maestro... El porro negro... En sí... Es un solo ritmo... O... Es un género... Y tiene variaciones... Bueno... Que le diré... Que... El porro negro... O sea... En distintas poblaciones... Se toca... De distintas maneras... Ajá... Allá en... Como es... En Soledad... Tienen un modo de tocar... En... Candelaria... Que no le oigo... Me dice acá el amigo... Que... Que es otro modo... Si... Santa Lucía... La cosa... De ahí... El porro negro... No lo he escuchado... En Puerto Coloquia... No lo sé... 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 Porque en realidad... Nunca... Me he tropezado... Y he ido a tocar bailes negros... En esas partes... En... Con Reina... Con Parza... Muchos se... Muchos lo hemos tocado... Pero la gente lo ha pedido... En... 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 Mucha gente que... Le gusta el porrito ese... Porque ese es... Tokio Garabato... O sea... Que usted podría decir... Que Santo Tomás... Se caracteriza... Por el porro negro... Bueno... En... 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 No... Con... Con... Con el porro negro... Deja algo representativo... Vamos a... Sí... Claro... Un... Pero una... Quiero hacer una... Una observación... De acuerdo a la pregunta... Que le hicieron ustedes... Que... La familia... De... De Ciénega... De... Si ustedes analizaran... En Ciénega... No hay porro negro... ¿Entiendes? En... En este momento... En Ciénega... No tocan... El Ciener utiliza tambora Tambora Cierto, porque no hemos visto los videos Correcto, hoy es día El Caimán Por lo tanto, no es que Los abuelos de ellos hayan traído el Porro Negro De Ciener Quizás fue creado aquí Eso hace muchos años Tampoco, no tiene como precisar Precisamos Pero esa cumbia te la aprendió aquí también Ya después Mi papá tocaba el llamador Allí hay una cumbia Y entonces A mi me gustó mucho El tocar el llamador, primero comencé con el llamador Pero entonces yo quería Como el señor que tocaba El tambor alegre Llevaba su ritmo y su ritmo Y entonces yo quería darle más Entonces me dijo, coja el tambor grande Pero no me atrevía Hasta que un día me lo dio y lo agarre Y ahí me fui Y no fui Pero todo fue el tambor alegre Si, esto por aquí no Usted desde cuando estaba Tuve esa razón Usted no conoce por aquí gente negra Así negra Así como palenque Y tampoco Yo por aquí indio Indio no, no Yo no soy en el 38 Y más o menos Y más o menos por ahí De 7 De 5 6 Ya yo más o menos Estaba allá A la caja A la caja A la caja A la caja Y ahí me fui Con la caja Con la caja Después al llamador La tumbadora Y así Maestro En aquella época ¿Cómo le llamaban a la música de acordeón? Al vallenato Que se llama hoy en día ¿Cómo se le denominaba? ¿Cómo se le llamaba eso? No, sí Vallenato ¿Vallenato? Vallenato Pero el ritmo era igual ¿Pero el ritmo era igual? Porque era un merengue y paseo Merengue y paseo y bullo Tocaban A Corllón Ya vine a A escuchar Ya se oía Más o menos Alejandro Durán Que muy poco Y el pallenato Que poco era Acogido aquí Eh Luis Enrique Martínez De ¿No es el de acá? ¿No es el de acá? ¿El de aquí? ¿El de aquí? No ¿El de aquí? Ah ¿El de aquí? ¿El de aquí? ¿El de aquí? El de aquí No No Entonces se llamaba Vallenato Se llamaba Vallenato Entonces se llamaba Vamos a ver un grupo vallenato No No Se llamaba no era Este Se decía En tal casa hay un merengue Ajá Hay un merengue entonces era que se tocaba con dulceita caja, guacharaca la caja era así como con la caja pequeña así era la caja llenada una guacharaca de lata y una costilla de hueso que era la que tocaba en la guacharaca y cantaba la gente del chaval el amor amor y todo eso era Humberto que tenía sobre la música de banda maestro sobre la música de banda usted que nos puede contar de la música de banda? si, la banda que había en esa época en esa época había la banda porque en ese tiempo había unos regalos que han quedado una banda muy buena era una banda muy buena porque había buena música pero ya se han ido 17, 17 18 18, 18, 18 se llamaba la banda aquí pero ya después se puede entramos los contactos nuevos y ya esa banda se puede en esa época había radio y esa cuestión? no todavía no había radio o sea le llamaban merengue al vallenato sin nunca haber escuchado el merengue ese que hay no el merengue se puede decir cuando le echaban merengue también una denominación que le dio la gente porque usted está haciendo merengue no tuvo nada que ver con el merengue de acá el merengue de acá anteriormente los vallenatos tocan un merengue que es corrido y entonces el paseo la puya más rápida pero no rápida como la tocan ahora pero es que yo que todo va va más acelerado no, el merengue de acá el que venimos a escurquear el que venimos a escurquear el que venimos a escurquear que yo tenía como ahí como 15 años cuando vino Miloria hasta Miloria ahí vino a los puros y esa es eso se llamaba merengue merengue por eso llamaban merengue que llamaban este merengue 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 bueno tenían 3 clases ellos tenían 3 clases de merengue pero la verdad sí ustedes escucharon merengue merengue y había otro pero cuando llegaron esas orquestas que se conocían ya a ustedes les llamaban merengue cuando iban a un grupo de vallenatos uno se acostumbró si no vamos a hacer una parranda vallenata ya ya después ya después que muchos años después entonces ya empezaron a venir los grupos usted como conoció la cumbia como la tocaba que instrumento la tocaba en la cumbia se toca con tambor alegre llamador, bombo, maraca y el guachi y usted la conoció así con guachi guachi, maraca, llamador el alegre y el aplauso y ahí que eran cumbia y tocaban que ritmo cumbia cuya bueno la cuya que se tocaba era cumbia son la cuya cuya que tocaban era el de ahí oído eso ya casi era para terminar era cuando tocaban esas ratitas pero además era pura y son el son es más lento la flauta va más lento el tambor va más lento pero era como una cumbia una cumbia pero más o menos quedada más un peso una cumbia sentada eso se llama una cumbia eso le dice el son yo era la única que son rápidas y no muy rápida un poquito más rápido a uno es una velocidad y entonces uno tiene que desmontarse a lo que va saliendo y ¿cómo es? tocaba un tío de él y aquí por aquí por esta región usted solamente vio cumbia y las bandas una sola banda una sola banda y había músicos de ¿pero qué tocaban? bandango lo que eran en aquella época ¿qué tocaban exactamente? sí tocaban tristezas del alma suponemos en un matrimonio eso lo tocaban ellos pero tocaban así como ahora el bandango el porro sí al menos parecía porque había una pieza que ellos tocaban y que vamos con yuca que sabroso el candazo esa era una pieza que tocaban ellos ¿qué sale? los bandanos ellos tocaban en matrimonio y todo había una banda muy buena músicos que ya están arrumados por ahí y tan solo está el viejo Barrera ¿quién más? la mayoría han muerto ya la mayoría han muerto ya en la que daba entonces ya los nuevos son los y todos espíritus usted cuando viajaba cuando estaba muchacho y viajaba con un pueblo usted que música conocía por esta región no yo no no me permitió la oportunidad de irme para el valle con un muchacho un agoglón que fue la primera vez que yo toqué con un agoglón le decía me acompañé con un agoglón pero mi mamá no me dejó no me dejó no me dejó estuvimos en Barranquilla estuvimos tocando en Barranquilla y bueno me fue muy bien sí pero en esta región usted que clase de música cuando por aquí por los pueblos cercanos por ejemplo en Sabana Grande ¿qué músicos había? tocaban cumbia en Sabana Grande no no había músicos en Sabana Grande no había ningún cajero pero cuando fué el conjunto con Gonzalo Corrado ahí no había cajero en Palmar tampoco porque yo en Palmar hice el primer el primer conjunto con Barranquilla y allá allá no había cajero pero en Palmar varela aquí en Palmar sí allá sí se escuchaba la cumbia en Palmar en Millero en Millero en Millero desde que usted se lo fue a llamar primera vez muchachos sí estaba muchachos ponía la cumbia lo ponía al lado del vehículo no sé si es apellido García Juan García Juan García él le arribaba un poco al tambor negro él siempre me decía pero allá tenían otro modo de de otro modo otro modo dejaba por ahí de la cumbia pajarito eso es lo que tenía allá el pajarito es como como diría yo como un son corrido 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 eso es lo que hay allá en el lado del Magdaleno lo que piden es pajarito entonces no se acostumbró a tocar el pajarito porque hay muy pocos oídas por aquí entonces la cumbia lo que le tocaba era esto la cumbia el son y ya le digo el gallo oído que era el último que era una pulita una pulita una pulita que era antes ahora no es una pulita jajaja maestro cuáles fueron los primeros grupos que usted escuchó en grabación de esta música en grabación pero de esta música sí de tambores de tambores de tambores de acordeón de acordeón y así de tambores cumbia fue lo primero que grabaron usted en su época cuando había un merengue así le decían un merengue un merengue un merengue y cuando las bandas eran un merengue y los salones de burreros como eran? bueno aquí aquí los salones de burreros no aquí no no salones de burreros diría yo como no digamos que le decían el salón burreros en barranquil en barranquil en barranquil en barranquil en barranquil en barranquil pero o sea donde entraba todo aquí no no aquí siempre los salones fueron para el pueblo para el pueblo por rico el pueblo para para si ahí entraba todo no 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 si pero en el cabio tampoco pero en el cabio pero aquí usted tampoco estuvo en salones de burreros no aquí en barranquil se pete no no